Y para que quede bien claro acerca de ecuaciones radicales parte 1, pues chicos, vamos a desarrollar el literal E y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Si ustedes observan, tenemos lo que es en el miembro izquierdo 7 menos raíz cuadrada de x más 2 y en el miembro derecho tenemos solamente al 3. ¿Qué le parece si agrupamos solamente los números en un solo miembro y lo que es el radical en un solo miembro? ¿Cómo? De la siguiente manera. Bajamos el 7. Ahora este 3 lo voy a pasar al miembro izquierdo donde se encuentra el 7 y está positivo, entonces pasa con signo cambiado. Igual y el radical, en este caso lo que es la raíz cuadrada de x más 2, está negativo, entonces lo voy a pasar al otro miembro y pasa con signo cambiado. O sea, va a quedar positivo raíz cuadrada de x más 2. ¿Y esto a qué va a ser igual? A que nosotros digamos 7 menos 3 es 4 y esto es igual a la raíz cuadrada de x más 2. ¿Cómo hacemos para eliminar este raíz? Bueno, elevamos cuadrado a ambos miembros. Eliminamos el cuadrado con la raíz y me queda entonces x más 2. ¿Y cuánto es 4 al cuadrado? Ese sería igual a 4 por 4, 16. Por lo tanto, para despegar x, ya ustedes ya saben de que este está positivo pasa al negativo, entonces me queda 16 menos 2. Y esto es igual a x. ¿Cuánto es 16 menos 2? Ah, 16 menos 2 prácticamente le va a dar ¿cuánto? 14. Eso significa que el conjunto solución que satisfaga lo que es esta ecuación es cuando x es igual a 14. Ahora, ¿y cómo vamos a hacer para comprobarlo con mi asistente? Bueno, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a dividir por aquí, se lo vamos a comprobarlo, chicos, para que vean que no es mentira lo que le estamos diciendo, ¿verdad mi asistente? Bueno, decimos 7 menos raíz cuadrada de x. ¿Cuánto vale x? Aquí lo tenemos, 14 más 2 igual a 3. 7 menos raíz cuadrada, ¿cuánto es 14 más 2? Eso nos va a dar 16 igual a 3. 7 menos, ¿cuánto es la raíz cuadrada de y 6? Es 4, porque 4 por 4 es 16, ¿verdad? Igual a 3. Ahora aquí restamos, a 7 le quito 4, me queda 3. Y como pueden ver, pues chicos, se cumple lo que es la igualdad. Por esa razón, el conjunto solución de literal e es cuando x sea igual a 14. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.